gracias a dios termine ahora me voy a quitar el gorro lo voy a guardar yo lo guardo porque me gusta guardar mis cosas yo se que se me ve feo mi pelo pero es ok a mi me gusta tenerlo asi corto no me gusta estar asi toda mechuda no lo voy a poner en el otro cosa mete chunche que no se detiene ay será que no le gusta escuchar conversaciones a ustedes o que yo me he fijado que a gente grosera a la gente que dice malas palabras a la gente que se les ha subido el zoom yo veo que a ellos tienen bastantes seguidores bastantes likes y uno que va empezando y que no dice malas palabras a mi no me gusta decir malas palabras yo nunca voy a decir malas palabras no me gusta eso para que me sigan las mentes a mi no me gusta a mi no me gusta decir malas palabras la gente ay señor jesús disculpen ya ven que le dije ay chicos así que me da cólera a mi me da cara de tirarlo pero no lo tiro pa que lo ocupo pero si ustedes no le tiro pa a veces se detiene a veces no mentado chunch a ver bueno a ver no me cae otra vez voy a comer miel a mi esta miel me gusta solo esa miel no me gusta otra miel y ese mi desayuno eso es lo que yo como pancake no me gusta comerlo con otras cosas no no me gusta son mis comidas sensibles si amigos no pues fíjense que a mi no me gusta así ser malcriada no me gusta mía porque no es bueno a mi no o sea yo cuando veo videos que dicen así malas palabras no la veo no me gusta disculpen otra vez con mi dedito no me gustan los tenedores y comemos las alfadoreñas no me gusta así comemos las alfadoreñas like algún día algún día voy a llegar a tener bastantes like y me caja la voluntad de lo que yo le quiero decir es eso de que hay gente que dice malas palabras y muchas cosas feas y tienen más de mil, llegan a diez mil seguidores ay permítame, voy a agarrar la servilleta yo lo voy a agarrar sin necesidad de esas cosas primero dios voy a agarrar haciendo video bonito vean si al menos cuando vayas al pador me voy a divertir me voy a ir a divertir voy a hacer un montón de cosas a ello imagínense que extraño voy a ir aquí que extraño voy a ver todo mi país cuando vaya ay cuña me gusta caliente el café yo no sé si lo toman ustedes así calientito pero a mi me gusta calientito me gusta quemarme si así que bueno lo voy a ir dejando porque es mala educación comer con la boca llena así que lo voy a dejar y espero que tengan lindo día que dios me los bendiga cuídense gracias por por escribirme por por suscribirse este y nomas eso les puedo decir que dios me los bendiga cuídense mucho vean y hasta pronto